Por mucho tiempo hemos dormido, pero con miedo de soñar Con muchos cínicos diciendo, nada podremos alcanzar Pero sí se puede, sí se puede, sí se puede Cayeron bombas sobre niños, ataque aéreo al sur de Irak ¿Cuántos han muerto por mentiras? ¿Dónde quedó nuestra moral? ¿Cuál fue la causa de esta guerra? ¿Quién hace dinero de este mal? ¿Quién votó a favor de esta tragedia? ¿Y quién nos dijo la verdad? Con él sí se puede, sí se puede cambiar Sí se puede, sí se puede cambiar Que nuestros votos también cuenten Todos juntos por la paz Hay que vencer esta avaricia A Halliburton ya no más Porque sí se puede, sí se puede cambiar Y en Catrina que hizo Fima Ya no más desigualdad No más racismo ni homofobia Seamos una hermandad Si se puede, sí se puede, sí se puede alcanzar Si se puede, sí se puede cambiar Cae un puente en Minnesota En Walter Reed no curan más La guerra costará trillones La economía de matar Si quiero cambiar Si quiero cambiar ¿Quieres cambiar? Podemos sanar el mundo Si quiero cambiar, quieres cambiar, podemos sanar el mundo Si quiero cambiar, quieres cambiar, podemos sanar el mundo Si quiero cambiar, quieres cambiar, podemos sanar el mundo ¡Suscríbete al canal!